Bueno, 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 esto está que arde. A unos instantes de inicio el Clásico Real Madrid, Barcelona vamos a deleitarnos con Chufa, la portera a la que empiezan a llamar Kat Sillas en el vestuario, que nos servirá de oráculo para adivinar el resultado del encuentro. Se le lanzarán 10 penaltis. Si más de la mitad son gol, ganará el equipo de casa. Si logra parar 6 o más, ganará el equipo visitante. Y si para 5 y entran 5, ponga una X en su quiniela. ¡Caballero! Aquí la vemos calentando. Esta portera tiene unos reflejos felinos y una agilidad innata que le han supuesto ganar por quinto año consecutivo el preciado trofeo Raspa de Oro. ¡Ahí vamos! ¡Impresionante parada! ¡Qué despeje este cancerbero! ¡Está en forma! ¡1-0! ¡Ahí vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Qué despeje! ¡Qué despeje de puños! ¡Con qué seguridad! ¡2-0! ¡Aribalazamiento! ¡Bueno! ¡Tranquilamente! Está inspirada hoy, está infranqueable Chufa. ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ocurrió! ¡La rozó con la uñita, pero no llegó por los pelos del bigote! ¡3-1! ¡Vamos allá! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Gol fantasma! ¡Gol fantasma! ¡Parece que sí! ¡Sí! 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 ¡El árbitro dice que toca! ¡Toca la pared! ¡Es gol! ¡Da gol! ¡3-2 señores! ¡La cosa se pone emocionante! ¡Oh! ¡No! ¡Pero qué hacías ahí! ¡Se confió! ¡Se creyó superior! ¡No llegó! ¡No estaba bien posicionada! ¡No estaba bien colocada! ¡Y se ha pegado un costalazo sensacional! ¡Ahí va un nuevo lanzamiento! ¡Sí! ¡Despejando con seguridad! ¡No le ha podido la presión! ¡Sabe lo que tiene que hacer esto! ¡Que no es límite! ¡4-3! ¡Se va! ¡Oh! ¡Parece que sí! ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡En un principio despejó! ¡Despejó tranquilamente! ¡Pero la pelota volvió con un extraño efecto! ¡Le hizo un extraño en el aire! ¡Aquí vemos la pelota como va directamente hacia el poste! ¡Chufa! ¡Intenta sacarla de dentro! ¡Intenta sacarla! ¡Pero no! ¡Se da un golpe con el poste! ¡Y la pelota se le escabulle entre las manos! ¡Y va llorando, llorando al interior de la portería! ¡4-4! ¡No cabe más emoción señores! ¡¿Qué?! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡¿En qué estabas pensando?! ¡No escuchó! ¡No escuchó el pitido del árbitro! ¡Fíjense! En cuanto ve que el balón ha tocado ya la portería ¡Intenta reaccionar! ¡Pero es muy tarde! ¡Es muy tarde! ¡No engaña a nadie! ¡4-5! ¡Según este resultado ganaría el Real Madrid! ¡Oh! ¡Intentó lucirse! ¡Intentó agarrarse al poste! ¡E impulsarse! ¡Como si fuera esto Oliver y Benji! ¡Fíjense como se impulsa! ¡Pero ya! ¡En fin! ¡Le pudo! ¡Le pudo sus días de gloria! ¡Su soberbia! ¡Pudo con este portero! ¡Con lo grande que había sido! ¡4-6! ¡Es el resultado final! ¡Según esto el Real Madrid ganará hoy el encuentro! ¡Nos vemos en una próxima! ¡Borra oráculo con Chufa! ¡La cat sillas de los gatos! ¡Adiós! ¡Adiós!